Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Movan. Hoy viernes día 23 de febrero del año 2024. Les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Y comenzamos estos servicios informativos hablándoles de ese comienzo del Carnaval Costa Mogán 2024 que tuvo lugar en la noche de ayer con la gala Drag Queen que coronó al drag Nemesis con la fantasía eterna. El Carnaval Costa Mogán 2024 ha arrancado muy fuerte este jueves con la gala Drag que logró llenar la Plaza Negra de la localidad marinera de Arguineguín. Plataformas kilométricas, humor, sátira y sobre todo espectáculo del bueno han sido los ingredientes principales de una noche en la que Drag Nemesis se ha coronado como Drag Queen Costa Mogán 2024 con la fantasía eterna, un diseño de Ari Martín y Alexis Moreno patrocinado por Goodbye Italia SL. Nemesis levantó pasiones entre el público aglutinado en torno al escenario de los carnavales del mundo con una actuación divertida y sensual donde pasó de ser la eterna Cleopatra a una gata sagrada. La actuación conquistó igualmente al jurado que le otorgó el título de Drag Queen del Carnaval y el reinado lo acompaña como primer finalista Shiki y la segunda dama Drag Efesto. El evento comenzó de la mano de 25 alumnas del aula de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán y el grupo de baile del municipio de Queen para dar paso al maestro de ceremonias Roberto Herrera. En este evento, dirigido por el artista multidisciplinar Nauset Afonso, compitieron también Drag Umbra, La Giova Drag, Drag Isiata Isma y Drag Frenchi Morgana. Además, por segundo año consecutivo, tres valientes animaron a competir de forma improvisada ataviados con elementos de los más carnavaleros y demostrando desparpajo. El público, con sus aplausos, eligió a Jonathan Cazorla, vecino del Sao, bautizado como Drag Chochito Escocío, Drag del Pueblo del Carnaval Costa Mogán 2024. La alcaldesa le hizo entrega de lavanda y una pata de jamón. La gala también contó con las actuaciones del moganero Kilian Viera, también de Neo Pinto, la comparsa Lian Seiro, Sharon y Soraya Naoyin, que con su potente voz abrió paso al veredicto final. ¡Drag Nemesis! Ya tenemos Drag Ganador de Mogán de nuestro Carnaval 2024. Y ahora sí, Costa de Mogán tiene Drag Queen, Drag Nemesis. Y tras la gala Drag Queen continúa el Carnaval Costa Mogán 2024, hoy viernes y también este fin de semana. En la tarde de hoy, concretamente a las 5, tendrá lugar los talleres de tortillas de carnaval en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín. Y por la noche el talento moganero se exhibirá en la denominada Gala del Pueblo con Oscar Navarro, presentador de Radio Televisión Mogán. No faltarán a esta cita que comienza a las 9 de la noche, la Academia de Baile Hace Dance, el ballet de Ana Vega, las escuelas deportivas municipales, el Centro Ocupacional de Mogán y la Academia de Danza World Entertainment School. A continuación habrá mogollón carnavalero con el tributo a Ricky Martin y DJ Promaster. Además, recordar que mañana sábado tendrá lugar la Gran Cabalgata y el domingo ese carnaval de día y también la despedida del Carnaval Costa Mogán 2024 con el entierro de la Sardina. La Junta de Gobierno Local del municipio de Mogán ha adjudicado la ejecución de la que será la primera planta fotovoltaica en nuestro municipio. El proyecto promovido por la entidad Enel Green Power España, filial de Endesa, se llevará a cabo en la zona de Cortadores en Arguineguín contando con una potencia de hasta 7,006 megavatios en el punto de mayor producción eléctrica. Comienza así la andadura de la producción de energías renovables en el municipio. El proyecto denominado Arguineguín II contempla la instalación de 15.568 módulos fotovoltaicos bifaciales para captar la energía solar que será evacuada hasta la subestación Arguineguín 20KV de la red de distribución de Endesa en la isla. La planta contará además con una infraestructura de baterías que almacenarán la energía sobrante de la instalación para aportarla cuando así lo requiera la red. Las obras necesarias para la ejecución del proyecto han sido declaradas de interés general. Además, el presupuesto de ejecución asciende a en torno a 5 millones de euros. El Grupo de Emergencia y Salvamento de Canarias tuvo que intervenir ayer en el rescate de dos senderistas en el municipio de Mogán. En la pasada tarde del jueves, el helicóptero del GES ha rescatado en Mogán a dos personas que se encontraban realizando una caminata en localizaciones diferentes. Por un lado, una senderista que se encontraba desorientada en la ruta de los Azulejos y que ha sido evacuada ilesa al campo de fútbol de Beneguera y por otro, un varón de 78 años y de origen noruego con malestar general localizado en un sendero entre Puerto Rico y Barranco Agua de la Perra que fue trasladado a la helisuperficie del hospital Doctor Negrín donde fue asistido por el SUC. En el operativo también participó el cuerpo de bomberos del consorcio de Puerto Rico y Protección Civil de Mogán. Y pasamos con la previsión del tiempo para la jornada de mañana, día sábado. Tenemos que avisarles que precisamente para la jornada de mañana hay avisos amarillos en prácticamente todas las islas por fenómenos costeros y también por fuertes rachas de viento. Comenzamos con esa previsión del tiempo en el archipiélago canario con presencia de nubosidad, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve con alguna probabilidad de lluvia débil en las jornadas de mañana. También tendremos cielos intervalos nubosos, tanto en Lanzarote como Fuerteventura que tenderán a cielos despejados en la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no sufrirán grandes cambios, las máximas sí disminuirán levemente en las jornadas de mañana y el viento será de componente nordeste en todas las islas siendo muy intenso en alguna de las islas, por ejemplo en La Palma donde se puede llegar a registrar rayas de hasta 70 km hora. Pasamos a la isla de Gran Canaria con esa presencia de nubosidad sobre todo en la vertiente norte de la isla, alguna probabilidad de yubasco sobre todo en la primera mitad del día. En el resto, como pueden ver, tendremos prácticamente cielos despejados en la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, lo mismo. Un descenso moderado de las temperaturas en la jornada de mañana. El viento será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste. También se pueden llegar a alcanzar rayas de hasta 70 km hora en la cumbre. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues tendremos cielos despejados prácticamente en la jornada de mañana. Quizás alguna leve precipitación a primeras horas del día, pero durante el resto del día tendremos esos cielos despejados. Temperaturas que bajarán también levemente. Tendremos 21 grados de máxima y 15 grados de mínima. Y en cuanto al viento, si es verdad que el municipio no está en ese régimen de alicio, entonces tendremos viento de componente sur, pero no será muy intenso como en otras partes de la isla. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación de Radio Televisión Mogán, porque ahora mismo podrán disfrutar de una nueva edición de la entrevista. En esta ocasión hemos charlado con los artistas Sharon y también Soraya Naoyín, dos artistas que participaron en la jornada de ayer, en la gala Drag Queen, y tuvimos la oportunidad de conocerlos de cerca. Yo encontré mi camino y yo estoy hecha para crear y compartir. Eso es lo que a mí me hace súper, súper feliz. Yo este año cumbro 48 y yo llevo toda mi puñetera vida desde los 18, peleándome, rompiéndome el culo por todos los... ¡Uy, qué mal queda eso dicho! Aunque tengo mucho público tero, mi público fiel siempre ha sido el de ambiente y el de gay. Para mí es un gran problema tener un Grindr, porque te conoce todo el mundo. No puedes ligar la línea a los dos. Me gusta tanto interpretar, me gusta componer, pero además cualquier estilo y a cualquier tipo de público. Da igual que estén fiestas privadas para los príncipes de Dinamarca, como cuando estoy en Dubái haciendo Dinershoff, que ahora estoy de residente en Marbella, en Olivia Valer. Sabes que esta profesión, de pronto estás aquí, de pronto estás abajo. Exacto. Y en el momento en el que ganas, eres como, ¡guau, lo más! Pero meses después ya hay otra que te sustituye. Monté un espectáculo que se llama Old Divas, que los traen en Barcelona, y ahora este año empezamos a hacer un poquito de giras. Ya lo saben, sigan disfrutando de nuestra programación de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten de estos carnavales Costa Mogán 2024 y sean felices.